Señorita, ¿por qué no me invitas a una cita? Tu cara y tu cuerpo a mí me excita Y yo te quiero probar Déjate llevar, que te va a encantar Señorita, arde el fuego con una miradita Ven te vamos a gozar en la piscina Yo te quiero probar Déjate llevar, que te va a encantar Baby, tú y yo Bailemos y entre copas perdamos el control Discretamente iremos a mi habitación Desnúdate completo, hagamos el amor Solo tú y yo Es que yo quiero de ti algo más No tengas miedo, déjate llevar Vámonos, estoy yo solo para un lugar Si te digo, baby, que nadie se va a enterar Me gustó cuando te pones así Un poquético loco, un poquético crazy Dale, súbete encima de mí Quiero ver cómo te mueves tú así, baby Ya llego, fichis, dicen que hay fiesta aquí Me voy a divertir, esta G.C.M.D. Quiero nenas pa' mi tequila, rock, whisky A Cuba quiero ir en Villa de VIP Y dale, muévelo así de lento Que me arrebata tu movimiento Te voy a dar cabilla y cemento Y al otro día, baby, yo lo siento Señorita ¿Por qué no me invitas a una cinta? Tu cara y tu cuerpo a mí me excita Y yo te quiero probar Déjate llevar Que te va a encantar Baby tú y yo Bailemos entre compas Perdamos el control Discretamente iremos a mi habitación Desnúdate completo Hagamos el amor Solo es tú y yo Muévelo así de lento Que me arrebata tu movimiento Te voy a dar cabilla y cemento Y al otro día, baby, yo lo siento Señorita ¿Por qué no me invitas a una cinta? Tu cara y tu cuerpo a mí me excita Y yo te quiero probar Déjate llevar Que te va a encantar Señorita 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 Vamos, vamos aquí Señorita Ay, dale, me vete a ti Yo Indy Otra vez, otra vez pa' ti GS Baby Vino con el Fiji Yo Azul MS Yo Pa' que hable sin el 13 Lo Y Y Ay, ¿qué hace? Gracias por ver el video.